Enriquecida con vitaminas y minerales, pasas la nieve, un poco diferente a tus comidas, repone pasas la nieve, como caídas del cielo. Cuando tomas agua cristal, tienes el poder del agua de vida, por eso puedes transformar cualquier situación. Lleva contigo cristal en botella personal de un litro, trescientos o seiscientos mililitros y vive el poder del agua. Cristal, el agua de vida. Celebra con nosotros estos veinticinco años, con descuentos que esperan por ti, solo en el Centro Comercial Único, el Aulet de Colombia. Estamos de aniversario y el regalo es para ti, Único. Compra también en Único.com.co Próximamente, llegará un gran destape a Villavicencio, un destape nunca antes visto, con el mejor servicio, precios bajos, calidad y confianza en licores, vinos y cervezas. Próximamente, llegará un gran destape a Villavicencio, un destape nunca antes visto, con el mejor servicio, precios bajos, calidad y confianza en licores, vinos y cervezas. Señor panadero, ¿cuál es la que utiliza? Indupan, la más sabrosita. Este es el arte de ser panadero. Por Indupan, el aboro lo que quiero. Cliente satisfecho, vecino satisfecho. Y por supuesto, toro panadero. Harina de trigo, Indupan. El arte sirve de verdad, verdad, verdad. La Vega Frío, calor, frío, calor. Este clima está de locos. De locos, re locos. Son los combos de IBG que llegaron con nuevas ofertas. En IBG puedes renovar tu cocina con los combos de frío y calor de la marca IBG. De vera doscientos treinta, más freidora de aire tres punto cinco. O nevera doscientos treinta, más estufa. Te obsequiamos la nueva maquilla IBG. En IBG, todos merecen el hogar que sueña. Visita tu almacén IBG más cercano o búscanos en ibg.com.co. Aplica términos y condiciones, válido para septiembre de dos mil veintidós. Doscientas unidades disponibles. Almacenes IBG. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltida y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un coque diferente a tus comidas. Propone pasas la nieve, como caídas del cielo. Próximamente, llegará un gran destape a Villavicencio. Un destape nunca antes visto. Con el mejor servicio, precios bajos, calidad y confianza en licores, vinos y cervezas. Próximamente, llegará un gran destape a Villavicencio. Un destape nunca antes visto. Con el mejor servicio, precios bajos, calidad y confianza en licores, vinos y cervezas. Claro te invita a tres meses de Prime Video por ser cliente pospago. Actívalo ya en App Mi Claro y disfrutemos juntos desde donde estés. Puedes todo. Aplica términos y condiciones en claro.com.co. Colombia se demora. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. ¡Bolombia! El café nos da energía y nos pone sabroncito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. ¡Seamos amigos! ¡Aguila Roja! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! ¡La Vega! Próximamente, llegará un gran destape a Villavicencio. Un destape nunca antes visto. Con el mejor servicio, precios bajos, calidad y confianza en licores, vinos y cervezas. Próximamente, llegará un gran destape a Villavicencio. Un destape nunca antes visto. Con el mejor servicio, precios bajos, calidad y confianza en licores, vinos y cervezas. Invitación al infierno. Primer de horror vampírico, protagonizado por Natalia Emanuel. Checa a los cines. Una invitación misteriosa para conectar con su familia se convierte en una pesadilla cuando una joven descubre que ha sido invitada a vivir un infierno. Ocho de septiembre en cines. ¡No te la puedes perder! Deja que tu piel y tu cabello hablen bien de ti. Del primero al diez de septiembre en la rebaja Droguerías y Minimarkets. Descuentos especiales en referencias seleccionadas de productos para el cuidado de la piel y el cabello. Hasta cuarenta por ciento en la segunda unidad comprando presencial y telefónicamente. Y hasta veinte por ciento por los canales virtuales. La rebaja para todos, para siempre. Mi amor, me fui a un hueco y me tiré las llantas nuevas. ¿Y ahora qué hago? Tranquila mi amor. Recuerda que estas llantas las compramos en Grupo Inter. Y están cubiertas con seguro de garantía total. Llama ya para el cambio. Solo en Grupo Inter. Te esperamos en la carrera uno, número dieciocho cero cinco, Barrio Villanieves. Metros adelante del semáforo de Toscana. O contáctanos al tres veintidós siete veintiocho noventa y nueve cuarenta y siete. Y sigue rodando seguro con Grupo Inter. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar si pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. ¡Eh! Tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La Vuega. La Vuega. Señor panadero, ¿cuál es la que utiliza? Indupan, la más sabrosita. Este es el arte de ser panadero. Por Indupan, el aborgo que quiero. Clientes satisfechos, vecinos satisfechos. Y por supuesto, torro panadero. Harina de trigo, Indupan. El arte sirve de verdad, verdad. Amiga, hoy sí me rindió el día. Pagué la cuota del televisor de IBG y alcancé a verme toda la novela. ¿Y cómo hizo? Utilizando los nuevos medios de recaudo de IBG. Es súper fácil y seguro. Mira, puedes consultar en ibg.com.co. Buscas puntos de recaudo y te aparecen todos los convenios con los bancos. Y los convenios de FECTI en los que puedes consignar tus pagos mensuales. O también en la página web está la opción Practipagos. Y puedes hacer tus abonos por medios de PSE con tus tarjetas débito o crédito. Ahora los abonos mensuales son muy fáciles con IBG. Almacenes IBG. ¿Se le acabaron los datos y falta mucho para el fin de mes? Tranquilo. Ahora puede recargar por dos su celular comprando paquetes de datos o voz desde mil pesos en el app Davi Plata. Con Davi Plata, recargar es así de fácil. Más información en DaviPlata.com. Davi Plata, repósito de bajo monto aparado por Focatín. Vigilado Superfinanciera. Señorita, le confirmo su orden. Hamburguesa, doble, queso, con adición de tocinetas. Y con Postobonacua, por favor. Encuentra el balance que buscas con Postobonacua. Porque es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Postobonacua. Encuentra el balance. Acua. Señor panadero, ¿cuál es la que utiliza? Indupan, la masa boncita. Este es el arte de ser panadero. Por Indupan, el aborgo que quiero. Cliente satisfecho, vecino satisfecho. Y por supuesto, toro panadero. Harina de trigo, Indupan. El arte sirve de verdad, verdad, verdad. La Vega. Si caíste una y otra vez con los poderes de tu ex, ¿cómo resistirse a los de las poderosas Presto que te salvan del hambre? Nuevas hamburguesas ultra cheese, premium y perro caliente titán. Pídelos en combo con manzana Postobon y papitas. Duda de todo, menos de Presto. Presto es de verdad. Sí, acepto. Sí, claro, acepto. Acepto. Claro, acepto. 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 Claro que sí, acepto. En Colombia, cada vez más comercios aceptan American Express. ¿Qué esperas para aceptar vivir la vida con ella? Solicítala ya. Acepto. Don Pedro, ¿tiene Tutti Frutti en sobre? Claro, y este solo cuesta quinientos pesos, se los súper recomiendo. Buenísimo, Tutti Frutti en sobre alcanza para toda mi familia y solo cuesta quinientos pesos. El sabor a salpicón es mi favorito, el de naranja es delicioso, el de fresa es dulcecito y limonada súper refrescante. Tutti Frutti en sobre ya está en tu tienda favorita, no te quedes sin probarlo, llévalo solo por quinientos pesos. Tutti Frutti en polvo en presentación dieciocho gramos, rinda hasta diez porciones para vasos de doscientos mililitros cada uno. Precio sugerido al público. Nuestros clientes pospago Claro ya tienen más datos y más poder en su plan para jugar, chatear, maratonear, estoquear, trabajar, aprender, conocer, cocinar, trapear, subir fotos, ver videos, publicar memes y hasta para bailar. Ingresan a mi Claro y compruébalo tú también. Aplica para clientes pospago activos hasta agosto. Términos y condiciones en claro.com.co Amor, qué rico, un trío. ¿Un trío? No seas mal pensado, yo quiero estrenar sala, comedor y alcoba, pero con la calidad de los muebles de IBG. En IBG, llévese un espectacular trío, sala Galicia, comedor siena de cuatro puestos y en combo, base cama primavera de 1.40, nochero Galicia y colchón Natural Flex. Cúmpralo con promo descuentos y te obsequiamos una sanduichera IBG. En IBG, todos merecen el hogar que sueñan. Visita tu almacén en IBG más cercano o búscanos en IBG.com.co Aplica términos y condiciones, válido para septiembre de dos mil veintidós. Doscientas unidades disponibles. La Vega. Usamos nuestra energía para impulsar la innovación y la tecnología, usando bots, inteligencia artificial y soluciones que ayudan a combatir el cambio climático. Usamos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. Te amo, desde que duplicaste mi internet, con redes sociales y minutos sin fin. Pásate a Movistar Prepago Todo en Uno Ultra y duplica lo bueno. La Vega. ¿Ya probaste el delicioso sabor de Mr. T en sobre? Frutos rojos, limón, durazno, mmm, los perfectos sabores para acompañar tus comidas. Y lo mejor, rinde dos litros. No te quedes solo con los sabores que conoces y atrévete a cambiar con Mr. T en polvo. Consíguelo en tu tienda más cercana. Mr. T en polvo, presentación dieciocho gramos, rinde hasta diez porciones para vaso de doscientos mililitros cada euro. Precio sugerido al público. ¿Quieres ser influencer de cerveza águila? Regístrate y sube un video con mucha sabrosura. Nuestras jugadoras de la serie junto a influencers escogerán quién las va a acompañar a poner la sabrosura en el Mundial de Nueva Zelanda. Entra a arroba cerveza águila en Instagram y Facebook para enterarte de todo. Consulta términos y condiciones en cervezaaguila.com. El exceso de alcohol es un judicial para la salud. Te prohíbes el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. Llegó el Novan Sale Clarotec. Compra el Motorola Moto G22 de ciento veintiocho gigas y paga de contado seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos pesos. Ahorrate ciento setenta y siete mil pesos. Además, financiala con tu tarjeta ClaroPay y recibe veinte por ciento de devolución en tu primera compra. Visita nuestros puntos de venta o llama el numeral cuatrocientos. Oferta el primero al trece de septiembre. Son doscientas cinco unidades. Consulta términos y condiciones en clara.com.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve sembrando conciencia la humanidad. Servientega, mundo de soluciones. La mega Villa Vicencio, ciento cuatro punto tres FM, te pega al cielo. Veinticuatro horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Empezamos a buscar apartamento nuevo? Primero nos tocaba vender este. Ay, no, entonces mejor buscamos el otro año. Mejor véndele tu casa directamente a ciencuadras.com. Te la compramos rápido, de manera segura y te ayudamos con los trámites. Cien cuadras, cuadra todo. En tu radio sintoniza la mega, la mega, la mega, la mega, la mega. La mega. Es miércoles y todo el día. A toda hora, 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 hora. Yo escucho la mega. Venga, miércoles. El megáfono. Desde este momento, el día tiene otro aire. ¡Oh, sí! El megáfono. Música, información y compañía. ¡Qué bueno, qué bueno! El megáfono de la mega. ¡Empezamos!